Amigos de Mundo Millos, tengan todos muy buenas tardes, los estamos saludando desde el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde terminó la fecha 14 de la Liga Femenina entre Millonarios y Deportivo Pasto, una victoria de Millonarios 2 por 0 que pudo haber sido más amplia, pero que fue suficiente para asegurar la clasificación del equipo dirigido por la profe Angie Vega, de cara a los cuadrangulares semifinales, tenemos informaciones cruzadas, algunas personas hablan de que esos cuadrangulares se disputarán posterior a la Copa América, sin embargo tuvimos la oportunidad de hablar con el profe Diego Rodríguez ahorita al final del partido y nos comentó que es muy probable que los cuadrangulares ya arranquen la próxima semana, el próximo fin de semana, recordemos que Millonarios le queda un partido pendiente contra el Deportivo Cali el lunes y volvería a jugar de acuerdo a lo que nos dice el profe Diego, ya el próximo fin de semana, no el de esta semana sino el siguiente, la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, también recordando que el sistema de este fútbol femenino 2024 cambió y ya no se juega playoffs, sino se harán dos grupos para cuadrangulares y buscar las dos finalistas que no solamente disputarán la estrella 2024, sino también representarán a Colombia en la Copa Libertadores. Millonarios para este partido cambió levemente la nómina, recordemos que Mariana Benavides, la defensa costarricense venía de fecha FIFA y venía de defender a su camiseta contra la selección argentina, de manera que ahí vimos el primer cambio, Gabriela Borges mantuvo la titular en el arco, Jessica Romero fue acompañada esta vez por María Fernanda Gutiérrez que volvía después de su lesión, por el costado izquierdo Laura Tamayo, por el costado derecho nuevamente titular Laura Bolaño. En la zona de volantes, Liana Salazar con la jugadora Ledy Scalvo que hizo una labor mixta cuando Millonarios tenía la pelota, era más como una tercera volante ofensiva, acompañando a Daniela Castellanos y también a Lina Gómez que volvía también a una fase totalmente ofensiva y no como se había usado en varios partidos de esta liga 2024 en calidad de defensa. Y en la parte de adelante, dos delanteras, primero en punta, Diana Celis con el número 7 y Kena Romero con el 9, luego hubo un pequeño cambio y Diana Celis trabajó como falso 9 en una labor que la profe Angie Vega destacó en la rueda de prensa y en el partido, posterior al partido, contra Real Santander en pie de cuesta, indicando que esa instrucción que se le da a Diana Celis de retrasarse es para que no solamente sea la jugadora que marque un gol, sino la jugadora que le funcione de sociedad a Daniela Castellanos, a Lina Gómez en este caso y por supuesto a Kena Romero. Treinta minutos en los que se vio la necesidad del Deportivo Pasto, era el equipo que tenía la obligación de ganar para mantener más vivas sus esperanzas de clasificar a los cuadrangulares y treinta minutos en los cuales el Deportivo Pasto hizo esa labor de generar las opciones más riesgosas, de tener la posesión, de buscar con total verticalidad y agresividad el arco de Gabriela Borges, un cabezazo bien atajado por nuestra portera chilena, otro remate que salió suave, salió mordido y afortunadamente también sin ningún problema lo controló Gabriela, otro remate, más bien una incursión por este costado derecho en el que Gabriela y sus defensoras se chocan y se genera toda una jugada riesgosa y siempre con esos buenos reflejos que tiene nuestra portera la rechaza con el pie al tiro de esquina y la más clara del primer tiempo, un balonazo largo, un remate de media distancia que parecía englobado y parecía no tener peligro, pero finalmente se fue acercando al arco, pegan el palo y nos salvamos no solamente de ese remate que hubiera sido un golazo, sino también del rebote que también hubiera podido ser un autogol encajado por nuestra portera Gabriela Borges, después de eso Millonarios despierta, la profe Angie Vega tiene que darle un revulsivo a la zona de ataque de Millonarios y cambia las posiciones de las extremas, manda a Lina Gómez a la derecha y manda a Daniela Castellanos al costado izquierdo y con ese cambio sintió el equipo cómo le cambiaron los perfiles a las defensoras, a las laterales del Deportivo Pasto, Daniela se tomó mucha más confianza y en la mitad de la cancha otra gran destacada de este partido, Ledis Calvo, que cuando Millonarios tenía la pelota era la jugadora que desde la mitad de la cancha empujaba a todo el equipo y en una de esas jugadas precisamente se saca a dos jugadoras con dos enganches, ve picando a Daniela Castellanos, le manda el balón, el balón parecía que iba a ser controlado por una jugadora del Pasto y lo decía el profesor Hernández justamente en su rueda de prensa que creía que su defensora lo iba a controlar, el balón se le escapa inexplicablemente, le queda a Daniela Castellanos que no duda, manda un centro bombeado, creo que Daniela fue una de las pocas en la cancha que entendió que había que aprovechar la poca estatura de la portera del Deportivo Pasto, manda un centro totalmente englobado que la pudiera bañar y llega al segundo palo que en Arromero y de cabeza con todo y balón se mete al arco norte del Campín y decreta el 1-0 al minuto 37. Con ese minuto 37 el director técnico del Pasto, el Pro Fernández, también decía dependía de nosotros reaccionar en los próximos tres minutos y en esos tres minutos Pasto intenta empatar muy rápido, Millonarios lo controla muy bien y apenas dos minutos después, es decir, al minuto 42 llega el segundo gol del equipo. Una devolución de tensiones, Quena Romero recupera el balón por el costado derecho de la bomba de las 18, no tiene perfil, pero sí ve que se acerca Daniela Castellano sola, le devuelve la pelota y Daniela con toda la tranquilidad y la técnica de nuestra crack, con la camiseta número 10, simplemente levanta la mirada, mira dónde está la portera del Pasto y le mete el balón por el costado derecho para marcar ese 2-0 que a posteriori sería el resultado definitivo. ¿Por qué? Porque Millonarios salió en el segundo tiempo con toda la intención de aumentar el marcador, tuvo opciones con Diana Celis, tuvo una opción no tan clara, pero una opción finalmente de Lina Gómez, también de Daniela Castellanos que, insisto, fue la que entendió que había que intentar rematar más de media distancia, pero infortunadamente no se le dio, también lo tuvo Quena Romero en un par de jugadas, luego Quena Romero sale, también lo tuvo Ledis Calvo en más remates de media distancia, finalmente no se dio, Millonarios tuvo también balones de tiros de esquina, en los cuales Jessica Romero intentó también de cabeza marcar ese tercer gol y Millonarios, me cansé yo de decirlo en la transmisión de nuestro partido en vivo, Millonarios tuvo cualquier cantidad de opciones para aumentar el marcador y solamente hasta el minuto 80 decidió mermarle un poco al fútbol, entender que el 2-0 era suficiente y decidió manejar un poco más el partido, el ingreso de Daniela Garavito le dio otro ímpetu también y Daniela también sentía ese envío anímico de haber terminado como botín de oro en este torneo que disputó la Selección Sub-20 y ella justamente con Anamile González acababa de llegar a incorporarse al equipo junto a su compañera e intentó ella también en algunas incursiones y cuando el balón nunca quedó claro, cuando no puedes marcar lo importante es evitar que te marquen y el pasto sintió esa oportunidad, esa puerta que le abrió Millonarios e intentó apoderarse de esta zona norte del Campín, tratar de buscar el descuento que le diera un poco de esperanzas. Yo lo decía en la transmisión, ese 2-0 habría sido peligroso, pero Millonarios creo que con mucha tranquilidad supo manejar el partido, un partido de Jessica Romero fantástico en defensa, que ella contrarresta a veces su falta de velocidad con mucha garra, barriéndose y cortando con mucha inteligencia sin faltas los balones con los que Pasto se acercaba, también un buen desempeño de María Fernanda Gutiérrez que volvía de la lesión y justamente en los últimos minutos era el descuento claro del Deportivo Pasto en un balón englobado y ella se lanza en una jugada acrobática y casi de chilena como de media chalaca despeja el balón y salva a Millonarios y salva a su portera Gabriela Borges. Millonarios finalmente lo que hizo fue manejar ese 2-0 y esperó el pitazo final de la jueza central del Valle para determinar el definitivo y por fin conclusorio paso a los cuadrangulares. Recordemos que Millonarios le habían empatado al Real Santander en el último minuto y había postergado hasta hoy con los periodistas, con nosotros acompañando en mayor masa al equipo embajador aquí en el Campín y afortunadamente se dio precisamente ese 2-0 y esa clasificación con 23 unidades. Millonarios se hace inalcanzable, los únicos equipos que podrían clasificar aún podrían ser el Pasto, Equidad le alcanzaría en una posibilidad muy muy remota y por supuesto si el día de hoy en este momento se debe estar iniciando el partido entre el Deportivo Cali y el Deportivo Independiente Medellín y si el Medellín empata o gana quedarán listos los 8 equipos que jugarán los cuadrangulares y disputarán la estrella de esta Liga Femenina 2024. Nosotros nos encontramos más tarde, apenas en 3 horas arrancará nuestro Mundo Millos Live hoy jueves, estaremos por supuesto el próximo lunes en el estadio de Palma Seca, allá estará el Mechu y estará todo el equipo de Mundo Millos por supuesto con la transmisión acompañando a las embajadoras en el partido que hace falta contra el Deportivo Cali en condición de visitante, la profe Angie Vega nos contestó en la rueda de prensa que no quiere jugarlo simplemente por la gaseosa, no quiere simplemente irse a probar, quiere seguir afianzando su idea de juego y su titular de manera que veremos un partido muy interesante en el municipio de Palmira y allá estará Mundo Millos por supuesto al igual que los partidos de las inferiores que tendrán lugar el fin de semana, tendrán lugar creo que también el mismo lunes jugar a la Sub-20 y como siempre Mundo Millos es el único medio que está en todos lados y por supuesto estará tanto en el estadio de Palma Seca como con las inferiores. Yo soy Carlos Martínez, me despido desde aquí, desde el estadio de Meso Camacho del Campín y nos encontramos en una próxima oportunidad con todo el análisis de las embajadoras, no se despeguen de nuestro contenido y recuerden que estamos siempre en todos lados.